Bueno, vamos a proceder a abrir el vintage Oporto de 1985, comprado en el creo 95 o quizás antes. Así que, señores y señores, procedamos a la apertura de la botella. Pues habrá que cortarle yo, Antonio, con mucho cuidado, mucha paciencia y mucho amor que ha costado mucho trabajo que llegue hasta aquí. Esto es vergonza, ¿no? No, Antonio, no la vuelques. Lleva horas para que estén verticales para que no la vuelques. Ok. ¿Campanía? ¿Campanía? ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Te estaba borrido! Más abajo, ¿qué está yendo righto? Universe. Sí, ahora va podrido. Veía para abajo. Pero ya está, ¿qué importa? Y ya está, se ha ido para abajo. Ahora la cuestión es de cantar. ah no, que ahora tiene que sudar, que airearse una hora vale, pues entonces dentro de una hora nos vemos